El presidente Luis Abinader recibió este jueves las cartas credenciales de ocho nuevos embajadores que estarán representando sus respectivos países en la República Dominicana durante los próximos dos años. El mandatario recibió las cartas de los nuevos embajadores de Guatemala, Perú, República de Indonesia, República Checa, Bélgica, Portugal, Serbia y Arabia Saudita. La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. El himno de cada país fue interpretado por la banda de música de la Guardia Presidencial. El presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana declaró que en el país se han invertido el 50% de los 80 mil millones de pesos anunciados por ese sector el año pasado, por lo que hoy exhiben una industria fuerte. Celso Juan Barrancini habló durante la conmemoración del 60 aniversario de la ARD, entidad que fue definida como clave para alcanzar el bienestar económico y social del país. En el evento al que acudió el presidente Luis Abinader, el empresario Barrancini dijo que esa inversión generaría alrededor de 80 mil empleos directos que contribuirían a dinamizar la economía del país que se ha visto afectada por el COVID-19 y otros factores externos. Continúan paralizados los trabajos de construcción del muro fronterizo en la zona limítrofe de Dajabón. Según el corresponsal César Montesinos, desde hace dos semanas los dueños de terrenos donde será levantada la verja impiden que los equipos pesados de la empresa contratista continúen la obra. La primera etapa ocupará más de 54 kilómetros a lo largo de toda la frontera.